Hola, ¿qué tal? Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy estamos en la estación de Suidobashi, el lugar que es Suidobashi. Lugar del domo de Tokio. El domo de Tokio, pues si no lo saben y yo tampoco lo sabía, es un lugar donde se juega béisbol. Como soy vecino para los deportes, no sé un carajo y no me informa de nada, pero ahí lo tienen. El domo de Tokio y hay varios otros tipos de lugares para comprar y muy coloridos ahí dentro. Hay también una tienda de Shonen, que está Goku y Bleach y Naruto y todo demás. Y ahorita estamos en un parque de diversiones, pero a lo que vine es a esto. Sé que ya me había ido a Disneyland y probé los roller coasters, pero como ya me terminó gustando, pues me invitaron acá y se ve interesante. Mucho mejor que las de Dinde, así que vamos a ver si no mueren en el intento. ¡Yahuu! Si alguien quiere emborracharse puedes encontrar en toditos estos torrentes, barriles de madera tradicionales de sake japonés. ¡Mierda! ¿Qué es lo que me espera? ¿Podré tomar? Creo que es un poco peligroso. Suidobashi. Hoy hace un espléndido día. ¡Ah! Ultraman, ¿de hecho? Ultraman. Puta, eso es viajazo. Ya me acuerdo que daban en el canal 7 de Gamma Visión, cuando yo era Chamonch. Con suerte lo habrían hablado al español latino. ¡Qué bestia! Ahí está haciendo un hermoso día bastante soleado, pero se va a poner frío. Según el clima de Google el día de hoy se va a poner como a 3 grados como mínimo, con picos de 9 grados. O sea, frío, frío, pero totalmente soleado. ¡Qué puta madre, cabrón! ¿En qué me vine a meter? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a vernos así! ¡Fuiii! Ni siquiera puedo ver por donde nos hemos de ir así ya. Y después hemos de subir otra vez. Salimos por ese hueco del edificio y hemos de regresar así. Pero obviamente los rieles van como que girando en su propio eje. Esto va a ser un infierno. Vamos a ver si no se me salen las vísceras. El Tokyo Dome. Ayer... Arashi, ¿de hecho? Arashi, el nombre de... ¿El nombre de idols? Arashi, un grupo de cantantes o de idols japoneses, hicieron un concierto aquí. Y ayer fuimos a comer, este... Al terminar eso de Disneylandia, fuimos a comer, pues, a la tienda de la... a la tienda de la mamá de esos chicos. Esos son estos chicos. ¡Carajo! Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Y como es de esperarse, si estás en Japón, tendrás que hacer siempre una fila para esperar. Ahora vamos a esperar 20 minutos hasta que esto se... Tlaxo, ¿es desgr bags? Tlaxo, ¿es desgr depth. Un robot. Tlaxo, ¿es desgr gica? Tlaxo, ¿es desgr transitioning? Tlaxo, ¿es desgráfico? Tlaxo, ¿es desgráfico? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si alguna vez han subido a los juegos mecánicos o alguna montaña rusa, sí, pero yo es la primera vez, así como que ya más o menos por sí peligroso. Es una sensación extraña, se siente como que todas sus vísceras se te suben a la cabeza, no se puede explicar eso con palabras, bastante interesante y divertido. Ok, ¿se acuerdan de la tienda de Jump que les dije? Pues vamos a entrar. Jump Shop. A ver qué es lo que encontramos. Aquí hay muchas cosas de One Piece. Tal vez estén separados por secciones. Lo que me interesa aquí es ver cosas de Yu-Gi-Oh! Pero igual les voy a mostrar. Ampliaciones, parece que ampliaciones de las páginas de bandas originales. Están autografiadas, autorizadas, no sé, alguna cosa así. Pero se venden. ¿Qué más hay? Hay lo que puedas imaginarte. Hay desde carpetas. Estos son como que carpetas. Esto es un cuaderno. Yo no sabía que Luffy se llamaba Monkey D. Luffy. Ahí los conocedores me podrán decir. También hay estuches para lentes. Hay esferos. Esferos multifunción. Hay de todo. Estuches, cartucheras. Todo esto que es de One Piece. Figuras, obviamente, ahorita que está, bueno, me está tapando ese señor. Platos. Estos son platos. Con los paneles del manga. Platos con los motivos. Llaveros, aretes, gorras. Las figuras, ya les digo. Camisetas, ropa. Todo de One Piece. Espero poder encontrar los costos de Yu-Gi-Oh! Ahí está. Luffy. Ese personaje me gusta. Que se llama Chopper. ¿Quién quiere el sombrero de Luffy? Todos quieren el sombrero de Luffy. Así que pueden comprar aquí por un modesto precio de $19. También hay el sombrero de Chopper. Y, obviamente, accesorios. ¿Qué es esto? Botones metálicos. Fuegos. Rompecabezas. Shonen Jump tiene bastantes franquicias. Entonces, aquí está JoJo's Bizarre Adventure. Que no me he visto, pero por lo que he oído, una serie de monstruos mega hermosos. Hombres con ojos de mujer o algo así. ¿Este cuál es? Pero, ¿cuál es esto? No me he visto. Pero debe ser de Shonen Jump. Esto de aquí dice... La Academia de mi héroe. My Hero Academia. Este es de Arale. El anime de Arale. Doctor Suram... Doctor Slam. Aquí está Kuroko no Basket. Cosas de Kuroko no Basket. Sigo con One Piece. Creo que es... Ah, uno Exorcist. Ah, uno Exorcist. Un montón que no me he visto. ¿Todas esas son de Shonen Jump? No sabía. Haikyuu. Haikyuu. ¿Coco no Basket? No. Gintama. Ah, Gintama. Hay un montón de animes que he escuchado, pero nunca me he visto. Gintama. También hay mercancías y ropa de... De... Ropa, pues, de los personajes. Personajes. ¿Ahí? ¿Kinichu? 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 ¿Kinichu no Oji-san? ¿Oji-san? Ok. ¿Oji-san? ¿Prin... 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 Ah, ok, ok, ok? El príncipe del... El príncipe del baloncesto, creo que es? ¿El príncipe del baloncesto, creo que es? ¿El príncipe del baloncesto, creo que es? ¿El príncipe del... El príncipe del... Algo así, no estoy seguro. Vamos a ver qué hay. Pero hay un montón de cosas por aquí. Seguramente hay muchas tiendas especializadas, pero aquí también encuentras bastantes cosas. ¿Quién quiere el ojo de Sharingan? Lo puede encontrar muy fácilmente. Oh, bandas. Esto está durísimo. Estos son los originales, bueno. Parece que son originales. Está duro. La aldea... La aldea de la hoja. No sé por qué esto está atravesada. Y esa es la aldea de un kanji, no sé. Ahí los conocedores me podrán decir. Yo veo anime, pero no veo anime así tan popular como Naruto o Wampir. Porque son muy largos. Yo veo animes más rebuscados como Klanak. Midori no Kiwi y esas cosas. Seguimos por acá. Mercancía, creo que todo esto es mercancía de comida. ¿Quién quiere las esferas del dragón? Con muchos deliciosos dulces adentro. Mmm. Debe ser ese el tipo de contenedor de algún anime. Cajas de metal para contener dulces y después de jugar otras cosas. Pelotas de basket. World Trigger. World Trigger, ¿en serio es de Shonen? Oh no, esto no es en la tienda de Shonen Jump. Esto es en la tienda de Shonen. Entonces creo que no todos estos animes pertenecen a Shonen Jump. Pero pertenecen al anime de Shonen. Miren esto. Bastante provocativo. Creo que esto es una armadilla para el mouse. Si quieres sentir tetas. Aunque nada como las originales. Como las tetas originales, no lo creen. Busters. Busters. ¿Nisekoi? Me pregunto si Mirai Niki se era Shonen. Mmm. Un calendario gigante del anime Soma. ¿Soma me dice que se llama? No me he visto. Ah mierda, ¿por qué me estoy quedando tan atrás en ver animes? Antes veía full, ahora no sé nada. ¿Qué es esto? Ni puta idea. Pero ahí lo tienen a Naruto. Parecen stickers, tarjetas. ¿Creían que se iban a salvar del anime en una tienda de Shonen? Pues no. Y no precisamente del anime, sino de los mangas. No se van a librar de los mangas tan fácilmente. Los mangas en Japón hasta se encuentran botadas en la calle. No, en serio. He visto revistas botadas en la calle. Un montón de manga ahí. La basura de unos es el tesoro de otros. Anime One Piece. World Trigger. Este no sé de cuál será. Ser al bien. Parece que se estoy metiendo en alguna cosa. Ya he visto fan groups de esto. Este, ser al bien. Último. Ah, creo que tengo último. Este parece del puta madre. Kara. Karada. Karas. Sagashi. Karada Sagashi. Es como buscando tu cuerpo o algo así. Creo. No sé. María. Este me mola. Me gusta este. Bueno, ahí hay toneladas de manga por donde busques. Tóquio. Tóquio Gold. Ah, Tóquio Gold. Este es el principal del tenis. Ah, ok. ¿Eh? Ah, sí que sí. Observa... Slam Dunk. Slam Dunk. Estoy full, full, full que no me he visto. Yo voy a ver las cosas de Yu-Gi-Oh. Montones, montones de mangas por donde busques. Sé que estoy viejo cuando les digo que solamente me gusta este Yu-Gi-Oh de aquí. Y no me he visto el resto de Yu-Gi-Oh que hay. El Yu-Gi-Oh Dual Monster. Luego de ese Yu-Gi-Oh FX. El Yu-Gi-Oh 5DS. El Yu-Gi-Oh sexual. El Yu-Gi-Oh... Ahorita que hay otro. El arco número 5 o algo así. Esa cosa de que la compras y la llevas a la caja registradora y te las... Te puedes empezar a intercambiar cartas. Esas son medallas. Medallas de distintos, este... De... Medallas de... O sea, son como que agarradores de... De... De los personajes. De algún banco de ojos azules. Está el... El androide XYZ. Está el virus de las cartas. Está... Esta es una edición especial también de... Del Mago Oscuro. La Mago Oscura y... Curibo. Curibo. Arigata. Aquí también hay unas medallas que dice que como que se gana. Si ven, 5DS, Exali, Arco 5. Son medallas que se ganan. Este... También hay cartas que nunca en mi puta vida he visto. Si ven... Esto lleva si puedes empezar a hacer cambio. Intercambiar cartas. Oh, miren esto. Este es el Yu-Gi-Oh! Que a mí me gusta. Hasta aquí venden cartas como si fuera basura. Esto es el que se está emitiendo en este pensamiento. Ah, no. Sexual de nada. Es... Sexual. Este ya se acabó de emitir, creo yo. Ah, es una carta postal. Vamos, Yu-Gi. Vas, eres Dios. Kaiba, eres Dios. Yu-Gi, eres Dios. No, no, no. Carajo, va a haber otra nueva película. En el 2016. Este es otro de los animes que tengo pendientes. Se llama Ansatsuno Kyoshutsu. Tienes que matar... La trama de que tienes que matar a tu profesor. Se supone que este es tu profesor. Y bueno, parece que es bastante omnipotente. Oh, en inglés está... Asasination Classroom. O... Este... Aula de asesinos o algo así. O de asesinación, si es que existe esa palabra. Creo que más o menos... Bueno, me parece que más o menos la trama diría más o menos como Gadanganronpa. A mí me encantan los cachetes. Puy, 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 puy. Figuras de tamaño real, tal vez. De Naruto. Ah, y ahí va a tocarlo, pero ahí dice no tocar. ¿Quién es? ¿De dónde sale? Freezer, salte una vez. ¿Un baserero de Freezer? ¿Quién no le quiere poner la basura al Freezer en la cabeza? Gashapon. En Ecuador sí hay, pero no son tan populares. Y no podía faltar la figura emblemática del Shonen. ¡Hamehamehameha! ¡Hamehameha y estamos upsideando! La nueva película de Yu-Gi-Oh! parece que es Yu-Gi-Oh! La... el lado oscuro de las dimensiones en el 2016. ¿Y en Dragon Ball, cuándo se hace el pelo azul? ¿De dónde se hace el pelo azul? ¿Qué? 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 Ahzoka Chuta madre, yo estoy viejo para estas cosas Me siento, me siento, me siento caca Ahí está, un breve paseo lo que puedes encontrar en esta tienda Jump Shop en Suidovashi Vamos a ver que hay más dalga, que nos depara más adelante Como un ser humano no puede vivir sin comer O si puede vivir sin comer, pero dice que si no comes durante varios días pero tienes agua constante puedes sobrevivir Entonces vamos a pegarnos esto, un almuerzo baratito nomás en Tsukiya, la tienda Tsukiya Entonces voy a pegar un curry Y mi amiga se va a pegar, bueno, carne con arroz Buen provecho, itadakimasu Ya salimos de Suidovashi y les doy la bienvenida a Ginza Si bien por ejemplo Shibuya es conocida como la, es conocida como la ciudad para los jóvenes Porque hay muchas cosas de moda para jóvenes y hay muchísimas personas jóvenes Como muchos artículos de internet o youtubers o lo que sea dicen que Ginza es el lugar como que es una ciudad más o menos como que para adultos Porque es demasiado exclusiva y demasiado cara Entonces los adultos pueden permitirse pues, cierto tipo de lujos bastante caros en Ginza No se que carajo estoy haciendo aquí y espero no gastarme la plata Toda la plata que, la poca plata que me queda aquí en Ginza Pero... Tenia que visitar este lugar a ver como es el ambiente Ahorita es lunes entonces no hay como que mucha, mucha, mucha gente Y ya paso la hora del almuerzo así que bueno No se que es lo que hay aquí Pero ciertamente no se si podemos divertirnos aquí porque ya te digo es muy exclusivo Mas como que para adultos, mas como que tecnología o cosas para adultos Yo no me siento tan adulto pero no me siento ni tan niño entonces vamos a ver que es lo que podemos encontrar aquí en Ginza A ver nomas Creo que aquí no vamos a ver mas que edificios y edificios exclusivos y bastante elegantes por todas partes Wow Ya me de suerte Creo que lo sabemos también Casiunidad 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 Vez Casiunidad Casiunidad Vez ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ciertamente se ven a cada rato unos carrazos que no te imaginas. Ahorita está eso de modelo. Pero sí se ven carros bastante elegantes por acá. No sé si ustedes alguna vez han escuchado esta marca. Estamos aquí revisando algunas cosas pues de ropa. No es que yo le haga mucho a la ropa, no, pero ahí estamos revisando. Esta tienda está, o sea, es oscura, por eso no se ve mucho. Pero los precios también, uff. 100 dólares por un pantalón, ni cagando. Por eso andan calzoncillos. ¡Gracias! 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 No sé qué tan largo me salga este video, pero el caso es que no hicimos mucho en Ginza. Soy así como que no tengo dinero como para gastarme tantas cosas así bastante exclusivas. Así que ya salimos de Ginza hace rato y ahora estamos regresando a Akihaber. ¿El día pasó de 1 o es que yo me desperté temprano? Ya son las 5 y ya es de noche. Mis amigos ya tienen cosas que hacer así que para variar voy a llegar temprano a mi casa y dormir temprano. Así pues precisamente mañana ya es 29, hoy es lunes 28 de diciembre del 2015. Ya mañana 29 me regresa a Osaka, entonces como que ya toca calmarse un poco y ya ir descansando un poco para regresar ya a Osaka. Ahora precisamente se está emitiendo un drama de esta novela y ligera que se llama Okitega Mikyoko no Viboroku o el memorando de Okitega Mikyoko. La trama va de una detective que tiene que escribirse todo lo que... Bueno, tiene que resolver los casos en un solo día porque al día siguiente después de dormir se le resetea la memoria y no se acuerda absolutamente de nada. Entonces tiene que resolver los casos en ese instante. Entonces se está emitiendo como que un drama precisamente de esta novela ligera y quisiera mostrarles algo. Ahorita estoy revisando en Akihabara mismo un pequeño puesto de mangas y esta es la ilustración muy adorable y bonita de la Viboroku de Okitega Mikyoko, la original y el drama es ella. ¿Qué creen? ¿Cuál les gusta más? Encontré también algo bastante interesante aquí. Es este manga de acá, no tengo ni puta idea de lo que es pero... se ve tan jodidamente asqueroso y pervertido que me dan ganas de leerlo. Todo esto aquí abunda en Akihabara precisamente. Cosas eróticas. Yo les había dicho. Que conste que no soy un pervertido, ¿eh? Todavía no. Si tienen niños... Bueno, si un niño está viendo eso, pues ya no me hago culpable. La verdad es que yo siempre soy una persona que se va en contra de la censura. Me caga la censura en cualquier tipo de... De cualquier manera me caga la censura. Entonces no voy a poner este video de YouTube como apto o censurado para mayores de 18 años. Porque sé que hay muchas personas más pequeñas que yo con 13, 14, 15, 16 años que saben más que uno. Entonces ponerles un filtro de censura o de edad es simplemente avivar la llama. Entonces no lo voy a hacer. También mencionarles así un aspecto y es que todos los mangas, o sea, libros así que tienen como que ilustraciones de manga y todo lo demás no se le tengan muy creído porque es posible que algunos de estos libros no sean manga como ustedes se imaginan. Cuando abres el libro no encuentras más que letras. Estos se llaman novelas. Entonces no porque tenga un dibujito así de anime significa que sea necesariamente manga. Ahora, es un puntito a tomar en cuenta. Ok, este día ya vino, se acaba. Este, bueno, es temprano como a las 7 de la noche, pero yo ya voy a descansar a ver qué onda. Este día pasó bastante rápido, ya tengo que decir. Y la verdad es que, bueno, yo entiendo que, yo canso que en Ginseng había, no había tantas cosas que hacer. Es como que más para, ya les digo, entretenimiento como que para, para cosas para adultos así, con bastante dinero. Así relojes, gafas, abrigos, ropa de primerísima calidad. Aunque estaba hecha en China. O sea, la ropa es de marca, pero está hecha en China. La verdad no sé qué pensar. Bueno, entonces estoy regresando otra vez acá a la, a mi hostel. El día de mañana ya es mi último día, entonces tengo que salir a las 11 de la mañana. Y ya regresar a Osaka. Bueno, fue lindo mientras duró, pero todavía no me voy a despedir de Tokio. Entonces espero hacer una despedida así de putas cuando esté regresando y esté ya en el Shinkansen. Ahorita no se me ocurre nada. Tengo la cabeza llena de pendejadas porque... Sí, tengo la cabeza llena de pendejadas así que ahorita no, no puedo pensar claramente. No sé qué tan largo salga este video, pero con todo ya me voy a despedir. Muchas gracias otra vez por seguirme, comparte mis videos, comenta y pásate también por mis otros videos a ver qué es lo que puedes encontrar. Muchas gracias por acompañarme otra vez. Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Ah! Miren, al menos en este hotel dan algo por Navidad. En este hostel de Gritsa Kijávara pues me dieron esta fundita de caramelos. ¡Feliz Navidad de Gritsa Hotel! ¡Ah! No sé si esto me hace sentir peor o más solo o más apreciado que un hostel me dé una fundita de caramelos. Pero bueno, no fue de caramelos.